... Detienen a dos mujeres involucradas en el caso de Javier Duarte. Shenley Yegón llega a México extraditado de Estados Unidos. El SAT asegura 450 millones de dólares en Toluca. Hay cansancio en el ejército, reconoce el secretario de la Defensa. El gobierno es aliado de los estados para impulsar su desarrollo. Necesitamos sumar tareas, sumar esfuerzos a partir de definir objetivos compartidos. Legisladores condenan el asesinato del juez federal Vicente Bermúdez. La educación cambia vidas. Si uno tiene educación y estudia mucho y tiene una educación de calidad, muchos de los sueños que tienen se van a poder convertir en una realidad. Niños, las principales víctimas de armas de fuego en Estados Unidos. Hoy el último debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. Barack Obama tacha de irresponsable a Donald Trump. No muestra el tipo de liderazgo y fuerza que quieren tener de un presidente. ¿Alguien que empieza a lloriquear antes de que el juego acabe? Tesla y Panasonic impulsan el uso de energías renovables. Dos mexicanos abren en las series de campeonato de las ligas mayores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura aquí en el Valle de México, 12 grados centígrados. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso de verdad a quienes están viendo también en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Muy buenos días. Es un gusto saludarte, Pati. Por fin ya llegamos a la mitad de la semana. Y es un placer para nosotros estar con todos ustedes e informarles durante esta hora y media. Saludo con mucho gusto a Grisela Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas. Acompáñenos. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es, Omar. Y hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Le tendremos un reportaje especial aquí en México al Día para que usted, que nos está viendo, tome conciencia de esta enfermedad que cobra la vida de muchas mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Pero una detección a tiempo es la diferencia entre vivir y morir. Bueno, la APGR detuvo a dos mujeres relacionadas con el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Las autoridades no proporcionaron sus nombres por formar parte de una investigación en curso que involucra a más personas. Sin embargo, informaron que van a laborar o que laboraban para Duarte y que son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Estas mujeres fueron atendidas por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El gobierno de Estados Unidos extraditó a nuestro país al empresario mexicano de origen chino, Shen Li Yegong. El prófugo de la justicia mexicana, Shen Li Yegong, fue entregado en extradición por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Se le considera por vale responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Shen Li Yegong es un empresario mexicano de origen chino acusado por el tráfico de metanfetaminas y lavado de dinero. En 2006, la Procuraduría General de la República decomisó 19.5 toneladas de esta sustancia en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la cual se vinculaba a una residencia propiedad de esta persona ubicada en la Loma de Chapultepec, Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007, la PGR cateó esta mansión encontrando una fortuna superior a los 200 millones de dólares en efectivo. Para entonces, Yegong ya estaba prófugo. Sin embargo, meses más tarde, fue detenido en Maryland, Estados Unidos. El gobierno de México, desde septiembre de 2008, al tener conocimiento de la ubicación del fugitivo en los Estados Unidos de América, presentó por los conductos diplomáticos la petición formal de extradición. Shen Li Yegong voló desde el condado de Virginia hasta la Ciudad de México, custodiado por alguaciles del país vecino, quienes lo entregaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a Interpol México, y fue llevado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Con información de Antonio López, México al Día. Y gracias al operativo Chimera, así se llama, que realizó la Administración General de Aduanas, el SAT detectó documentos valuados en 450 millones de dólares en la aduana de Toluca, allá en el Estado de México. Se trata de la detección más grande de la historia registrada por los países miembros de la Organización Mundial de las Aduanas para la detección y combate y tráfico ilegal de armas y divisas. El operativo Chimenea se aplicó en carga aérea, en pasajeros, terrestre, así como en despacho de importaciones y exportaciones. 450 millones de dólares en documentos financieros. En otros temas, al entregar en Puebla el viaducto elevado sobre la autopista México-Veracruz, el presidente Enrique Pellanito aseguró que su gobierno no regatea recursos para obras y quien diga lo contrario dijo debe aprobarlo. Hubiera mezquindad auténtica si regateáramos esfuerzos para que obras como la que hoy inauguramos o cualquier otra pueda realizarse. No importando cuál sea el gobierno, no importando el origen partidario que tengan para el gobierno de la República y así lo hemos acreditado y quien diga lo contrario que lo pruebe. Aseguró que el gobierno federal siempre ha apoyado los esfuerzos que se realizan desde el ámbito local. Y eso es reconocer que ni todo está en la tarea que realiza el gobierno de la República ni tampoco lo está en los esfuerzos que localmente hacen otros gobiernos. Aquí necesitamos sumar tareas, sumar esfuerzos a partir de definir objetivos compartidos, a partir de acreditar voluntad política. El viaducto elevado tiene una longitud de 15.3 kilómetros, está ubicado entre la planta Volkswagen y el estadio Cuauhtémoc de fútbol. Implicó una inversión entre federal y privada de 10.500 millones de pesos y reduce el tiempo de recorrido de 50 minutos a solo 10. Con este segundo piso que hoy se inaugura, la administración del presidente Peña Nieto ha entregado a los mexicanos 28 de las 52 autopistas programadas en el Programa Nacional de Infraestructura que a la fecha representa una longitud de 1.680 kilómetros y una inversión de 108 mil millones de pesos. Petróleos Mexicanos va a realizar la exploración y extracción de los campos Allín y Batsil en aguas someras de la sonda de Campeche. Para ello se va a asociar con otra empresa que complete sus capacidades de inversión, ejecución y producción, además de aprovechar las ventajas tecnológicas que tenga este socio. Se estima que en estos campos se produzca un total de 281 millones de barriles de crudo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos, la cual figura en el Paquete Económico 2017. Lo turnó al Senado para su ratificación. El documento propone otorgar certidumbre financiera a empresas productivas del Estado y una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación bajo nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos. El nuevo régimen de exploración y extracción de hidrocarburos incorporó los mecanismos más eficaces que promueven el desarrollo de la industria petrolera. Al contemplar elementos que incrementaron los niveles de exploración y extracción de hidrocarburos trayendo como consecuencia inversiones que incrementarían los ingresos petroleros en beneficio de la Nación. En la misma sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos que también forma parte del Paquete Económico 2017. El documento plantea adecuaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las dependencias de la Administración Pública Federal en materias migratoria de radio, televisión y cinematografía, consular, financiera, sanidad, agropecuaria y acuícola, telecomunicaciones y salud, entre otras. La Comisión de Hacienda consideró ajustar la cuota propuesta por el Ejecutivo Federal del derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas para quedar en 500 pesos a fin de que la cuota guarde congruencia con el costo que representa para el Estado la prestación de los servicios migratorios. entre otros también se otorgan beneficios sobre los servicios de materia de educación pública. Se modifica la forma de cobro relativa a la impartición de los cursos de capacitación para el trabajo industrial que actualmente realiza la Secretaría de Educación Pública a fin de que los estudiantes que toman algún tipo de capacitación se beneficien pagando lo justo por cada hora efectiva de formación para el trabajo industrial. Gerardo Gutiérrez Candiani titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales afirmó que estas zonas mejorarán las condiciones de vida para el sur sureste del país. Los beneficios pues obviamente es la generación de más y mejores empleos y aquí yo soy un convencido de que en todo este paquete que vamos a ofrecer de incentivos tiene que haber una condición fundamental que la generación de empleos tienen que ser empleos bien remunerados porque si lo que queremos es cambiar las condiciones y que a través del empleo digno y bien remunerado podamos generar riqueza pues ese es un factor fundamental. Durante una reunión de trabajo ante comisiones del Senado Gutiérrez Candiani recordó que las zonas económicas especiales traerán beneficios fiscales para generar condiciones de inversión y desarrollo en las zonas más rezagadas del país. Estamos trabajando como les digo un paquete de incentivos el paquete de incentivos tiene que ser un paquete de incentivos lo suficientemente fuerte y sólido para atraer la inversión eso estamos trabajando sobre incentivos fiscales de ISR IVA régimen aduanero especial la parte de no fiscales donde estamos identificando cerca de 30 proyectos que nos ayuden programas más bien del gobierno de la república es momento de hacer una breve pausa regresamos con más información esto es México al día al encabezar la ceremonia conmemorativa por los 100 años de la industria militar el presidente Enrique Peña Nieto agradeció al pueblo de México por cerrar filas con las fuerzas armadas por eso reconozco una vez más a todos los integrantes de la sociedad mexicana que han cerrado filas con nuestro ejército dando muestras de humanidad y solidaridad con nuestras fuerzas armadas ante cualquier embate ataque al que se han visto sometidos elementos de nuestras fuerzas armadas ahí en esta ceremonia el presidente felicitó a los soldados por su invaluable labor y por ser un ejemplo para todos nosotros los mexicanos los integrantes de nuestro ejército son símbolo de lealtad y valentía de patriotismo y de paz en cada uno de ustedes anidan las virtudes que hacen grande a nuestra nación son un ejército preparado en lo técnico y equipado con valores éticos ustedes dan ejemplo a todos los mexicanos de amor a la patria en su diario actuar el presidente Peña Nieto también canceló un timbre postal conmemorativo a los 100 años de la industria militar el ejército mexicano refrendó su compromiso de salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos a pesar de los hechos registrados en las últimas semanas donde elementos de la sedena han perdido la vida a manos del crimen organizado el secretario de la defensa nacional salvador cienfuegos cepeda afirmó que el ejército mexicano se encuentra fuerte y vigoroso el ejército es vigoroso entregado dispuesto y atendiendo a la sociedad entrevistado al término de la inauguración del seminario defensa nacional y el derecho internacional humanitario cienfuegos cepeda reconoció que existe un desgaste físico en los soldados derivado de sus labores y abordó la importancia de integrar a más elementos a las filas de la sedena claro que hay un desgaste eso es obvio estamos trabajando en todo el país en toda hora en todo momento en la sierra en las ciudades claro que hay un desgaste somos un ejército proporcionalmente pequeño pero bueno seguimos trabajando no tenemos un déficit tenemos el ejército que está establecido con los efectivos que están funcionando lo que tenemos son muchas tareas si queremos hacer más necesitamos más gente el seminario la defensa nacional y el derecho internacional humanitario que se realiza en la universidad anahuac campus norte reúne altos mandos de la sedena y la marina para analizar junto a estudiantes de derecho las acciones de seguridad nacional y auxilio a la población del ejército mexicano en esta materia el general cepeda afirmó que méxico es un referente internacional desde 1996 méxico y sus fuerzas armadas han proporcionado apoyo solidario a 18 países del continente americano uno de asia y uno del medio oriente esta actividad basada en los procedimientos de los planes DN3E y marina se ha materializado en 41 ocasiones colocándonos como referente para otras naciones el foro concluye este 19 de octubre con información de Antonio López México al día luego del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez en Etepec en el Estado de México el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez pidió otorgar mayor seguridad para los jueces y dijo que es necesario revisar la figura jurídica del juez sin rostro tal y como ocurrió en Colombia lo que a su vez implicaría una reforma legislativa por su parte el ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cosío aseguró que si un juez siente peligro por los casos que lleva puede pedir protección especial pero en el caso de Bermúdez declaró nunca hizo esta solicitud mientras tanto legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados condenaron enérgicamente ese lamentable ese terrible asesinato dijeron que se trató de una afrenta contra el Estado mexicano en otros temas de gira de trabajo por el Estado de San Luis Potosí el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño aseguró que se avanza de manera firme hacia una educación de calidad dijo que prueba de ello es que hoy en día se brinda una enseñanza acorde a las necesidades de cada región del país cómo atacar el rezago educativo y cómo continuar con la formación de maestros y ahorita algo que es muy importante cómo llevar el sector privado que está creciendo tanto en San Luis con la llegada de Ford con la llegada de BMW a conectarlo con las universidades para que los jóvenes tengan empleos y empleos bien pagados y globalizados Y sobre el presupuesto para 2017 reiteró que el sector educativo es una prioridad por lo que tendrá recortes mínimos También en San Luis Potosí el Secretario Aurelio Nuño convivió con estudiantes de una comunidad indígena El Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño visitó la comunidad de San Pedro de las Anonas en el municipio de Aquismón en San Luis Potosí Ahí realizó los honores a la bandera con niños de la comunidad indígena y les dijo que la educación es la mejor herramienta para cumplir los sueños Lo más importante que uno puede tener en la vida es educación Si uno tiene educación y estudia mucho y tiene una educación de calidad muchos de los sueños que tienen se van a poder convertir en una realidad Tener una educación que les permita abrir fronteras cumplir con sus sueños y saber que hay muchas cosas que son posibles si se tiene una buena educación En la escuela primaria Esfuerzo Indígena convivió con los niños indígenas de la comunidad de la Huasteca Potosina entregó un desayunador y anunció la rehabilitación de 877 escuelas en la región como parte del programa Escuelas al 100 y también se comprometió a entregar en este ciclo escolar un salón de cómputo Durante esta gira por la Huasteca Potosina el secretario Nuño también entregó constancias y certificados de primaria y secundaria así como de útiles escolares y uniformes y afirmó que los niños son la prioridad en esta transformación educativa que está viviendo el país En el cambio educativo que estamos haciendo en el nuevo modelo educativo que estamos haciendo los niños y las niñas son primero las niñas y los niños son primero porque es lo más importante que tenemos como país y no solo son el futuro de México sino son ya su presente Ahí la comunidad le otorgó el bastón de mando de los pueblos originarios de la Huasteca Potosina Más tarde inauguró el Instituto de Profesionalización Docente del Magisterio Potosino y se reunió con empresarios y estudiantes para impulsar el modelo dual en el Estado Para México al Día Jacqueline López Arate y se reunió que es en la ciudad para mí para mí que es en la ciudad para mí que es muy importante que es en la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No muestra el tipo de liderazgo y fuerza que quieren tener de un presidente? ¿Alguien que empieza a lloriquear antes de que el juego acabe? Ya que deje de llorar, dice Obama a Donald Trump del lado demócrata, también hay polémica. En los correos pirateados por el portal Wikileaks se revela el vínculo entre Clinton y el grupo de banca de inversión Goldman Sachs. Los cables muestran que tres de los discursos de Clinton fueron financiados por este grupo. Por cierto, uno de los más grandes del mundo. Les recuerdo que esta tarde en Las Vegas, Nevada, se va a realizar el último debate presidencial entre Clinton y Donald Trump. Va a comenzar a las seis de la tarde, tiempo local, cuatro de la tarde, tiempo de México, según se ha dicho. Así que vamos a estar al pendiente de este último encuentro entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Mientras tanto, el cineasta estadounidense Michael Moore estrenará hoy una película sobre Donald Trump. Hay que recordar que este cineasta ha sido muy polémico por sus críticas directas al sistema de poder. Un hombre considerado de izquierda, muy crítico, sobre todo contra los republicanos y siempre alineado a las causas sociales. Hombre polémico, sin duda, en la cultura estadounidense. La cinta lleva por título Michael Moore en Trumpilandia y se basa en una obra de teatro escrita por el propio Moore, conocido por su activismo político opositor, por supuesto, al candidato republicano. Hay que recordar grandes escenas en contra de George W. Bush cuando este fue presidente. Sí, muy crítico, muy crítico, sobre todo con la sociedad estadounidense, con los presidentes también que han gobernado ese país. Durante los primeros seis meses del 2016, también ahí en los Estados Unidos, y por cierto que Michael Moore tocó ese tema, cada dos días muere un niño por disparos accidentales con arma de fuego. Estoy de acuerdo con datos de una investigación de la agencia Associated Press y el diario USA Today. Los datos evidencian los peligros de la proliferación de pistolas y rifles en Estados Unidos, donde se calcula que hay 321 millones de armas de uso privado. Cada persona puede tener el arma que quiera, va a cualquiera de los centros comerciales, un Walmart cualquiera, y ahí puede comprar en los Estados Unidos una pistola. También revelan que cada día 297 personas reciben disparos de armas de fuego, de ellas 89 mueren en la Unión Americana. La Unión Europea firmó pactos con cinco países africanos para frenar la migración al viejo continente. En los documentos firmados, Nigeria, Níger, Senegal, Mali y Etiopía se comprometen a controlar sus fronteras a cambio de ayuda e inversiones. Cerca de 40 migrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid se amotinaron para pedir libertad y trato digno al interior de ese instituto. Los internos, identificados como argelinos, se encuentran retenidos por su situación migratoria irregular, algunos con casos pendientes de expulsión o en espera de ser deportados a su país de origen. Durante el motín, los migrantes subieron a la azotea de este centro con palos y otros objetos del lugar para intimidar a los guardias de seguridad y exigir su libertad. La policía española desplegó un operativo antimotines que duró 11 horas hasta que se retomó el control del centro sin registrar heridos. Son imágenes inéditas que se están viviendo en España relacionadas con el asunto de los migrantes que cada vez se desborda más, no solamente en España, sino en algunos otros países europeos. En Siria, la ofensiva para arrebatar de la ciudad de Mosul al grupo Estado Islámico se complicó durante la jornada de ayer. Esto porque los yihadistas decidieron incendiar pozos petroleros cerca de la ciudad de Quayarra. Los jefes militares al mando calculan que con esta nueva estrategia del Estado Islámico la recuperación tardará semanas o meses, mientras que grupos de asistencia advierten que un millón de personas podrían verse obligadas a huir, lo que provocaría una grave crisis humanitaria. Escuchemos el testimonio de una familia que vivió bajo el yugo del Estado Islámico. Estábamos bajo presión psicológica. Las mujeres no pueden salir a la calle. Estamos obligadas a llevar el nicaf. Los yihadistas son perros. Si no vas a rezar a la mezquita, te ejecutan. Si te ven en tu casa a la hora del rezo, te ejecutan. Nos controlan por todos lados. Testimonios impresionantes de las locuras que ha cometido el Estado Islámico. Europa se prepara para un aterrizaje de alto riesgo en Marte. La sonda Schiaparelli llega hoy a la superficie del planeta rojo para preparar futuras misiones. La sonda de la Agencia Espacial Europea debe entrar en la atmósfera de Marte a las 21 mil kilómetros por hora y frenar brutalmente para contactar con la superficie a solo 10 kilómetros por hora. Para la Agencia Europea se trata de un experimento, de un examen. Lo intentó en el 2003, pero fracasó la sonda Beagle, Beagle 2, que no consiguió enviar ni una sola señal. Esta oportunidad va a servir para poder enviar futuras misiones a la superficie marciana con garantías. Schiaparelli forma parte del programa ExoMars, que busca analizar el metano y otros gases minoritarios que componen la atmósfera del planeta rojo. Interesantísimo lo que está pasando allá en esta búsqueda de conquistar nuevos planetas. Mientras los europeos están a punto de aterrizar en Marte, China trabaja para la construcción de su propia estación espacial. Por lo pronto, dos taikonautas o austronautas chinos, como se conoce en el argot científico, entraron esta mañana al laboratorio espacial y comenzaron su estancia de 30 días antes de regresar a la Tierra. Este laboratorio espacial fue lanzado el pasado 15 de septiembre y a partir de él comenzará a formarse la primera estación espacial del país asiático. En los próximos 30 días se realizarán varios experimentos, como el cultivo de una planta en condiciones de microgravedad. Llegó el momento de nuestro resumen. En Veracruz detienen a dos mujeres involucradas con las empresas fantasmas de Javier Duarte. La PGR recibe a Shenley Yegon, extraditado de Estados Unidos. Pasa su primera noche en el altiplano. El SAT confiscan documentos 450 millones de dólares en Toluca. El gobierno no regatea recursos para obras. Sumar esfuerzos a partir de definir objetivos compartidos, a partir de acreditar voluntad política. El ejército se compromete con sus actividades por el Estado mexicano. Claro que hay un desgaste, eso es obvio. Estamos trabajando en todo el país, en toda hora, en todo momento, en la sierra, en las ciudades. Hoy es el tercer debate entre los candidatos presidenciales a la Casa Blanca. Fecha histórica en el béisbol de las grandes ligas. Hoy abren dos pitchers mexicanos, Julio Rías y Marco Estrada, en las series de campeonato. Doyers e indios de Cleveland aventajan. Damos la bienvenida. Hoy en día, nuestro emprendedor de la semana, platicaremos con Julián del Valle. Él es fundador de la empresa La Nacional de Delicias Mexicanas. Un hombre muy sugerente. Ya nos platicarás cuáles son estas especificaciones de los productos que venden. Julián, bienvenido a México al día. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y sí, La Nacional ya estamos operando. Tenemos productos de toda la República Mexicana. Somos una tienda gourmet. Productos alimenticios. Alimenticios. Tenemos desde mezcales, sotoles, tenemos chapulines, tenemos chocolate, quesos chapanecos. Productos de casi toda la República Mexicana. Lo importante es que tenemos productos de otros emprendedores que están iniciando igual que nosotros y que no encuentran un punto de venta o que llegan con alguna de las cadenas grandes y no les importa tanto la calidad del producto sino el margen. A nosotros lo que nos importa es promover lo mexicano, la calidad, y darle ese valor a lo que estamos haciendo los mexicanos y que realmente tenemos cosas muy buenas, de mucha calidad, de muy buen sabor. Por eso es delicias mexicanas. Claro. Julián, por ejemplo, yo soy de Veracruz y yo quiero las gorditas o las picadas veracruzanas. ¿Esta posibilidad existe de que me pueda yo comprar los productos que me gustan tradicionalmente? Claro que sí, digo, todavía las picadas no las tenemos. Pero tenemos productos que realmente hemos estado seleccionando de forma hasta personal por la calidad, porque hay gente que dice, ahora que vayas a Chihuahua, te encargo un sotol. ¿Por qué? Porque aquí no encuentran el sotol. Entonces aquí ya lo tenemos y hay productos que de verdad son deliciosos. Sí, cómo no. Y no encontramos en la capital, o lo encuentras a precios muy encarecidos por todos los intermediarios que hay. Nosotros lo que hicimos fue quitar intermediarios, vamos directo con los productores, directo con otros emprendedores que tienen sus productos, tienen su café, sacan su mermelada, le echan corazón a sus productos y ya tenemos ese punto de venta. Para los jóvenes que nos están viendo y que justamente están interesados en emprender algo relacionado con la comida, sobre todo que ahora los productos mexicanos están realmente teniendo un fuerte impacto en el consumo, tanto nacional como internacional. Realmente todos estos productos que acabas de mencionar llaman mucho la atención por su riqueza, por su historia y son fenómenos sociales. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Quiénes forman parte de tu equipo? ¿Cómo se fue desarrollando este proyecto? Pues mira, todo comenzó con que a mí realmente me gustaba un tequila que no encontraba aquí en el DF, ¿no? Tenía que ir a Jalisco por él. Y dije, oye, pero ¿por qué no traer? Si es algo tan bueno, tan rico, tan de calidad, ¿por qué no tenerlo aquí al alcance de más gente? Y luego escuchaba, oye, si vas a ir a Oaxaca te encargo un mezcal, o si vas a ir a Chiapas te encargo un queso porque solo allá lo venden. El queso amarillo, ¿no? Ajá, ¿por qué no tener todo aquí y darle esa posibilidad de venta de otro mercado también a los pequeños productores, a esas pymes, que puedan comercializar en un mercado tan grande como es la Ciudad de México? Entonces, por eso tenemos aquí el punto de venta, nuestro primer punto de venta, que es Belgrado y Paseo de la Reforma, ahí nos pueden encontrar. Y tenemos muy buenos productos. A ver, para que me quede y nos quede claro. Entonces, ustedes, digamos, tratan con todos los pequeños productores del país, concentran y traen los materiales a la Ciudad de México y están disponibles en este momento y únicamente para los habitantes de la capital y la área metropolitana o también hay posibilidad de expandirlo a otros estados. Pues hay muchas posibilidades, ¿no? Nuestro trabajo es apoyar y también que el emprendedor, ya que una vez entra a la Ciudad de México y su producto se da a conocer, pues pueda él abarcar más tiendas, no solo la nuestra, ¿no? Pero el chiste es que estamos dando a conocer sus productos o estamos introduciendo los productos ya formalmente aquí a la ciudad y él cuenta con un punto de venta con un precio justo, ¿no? Claro. ¿Con quiénes se han asesorado, quiénes les han apoyado? ¿Cómo ha sido o ha sido fácil este camino? Porque me decías hace unos momentos que llevas dos meses apenas abriendo, ¿no? Exacto. Finalmente se concretó, pero hay una planeación anterior. Sí, todo comenzó con la idea y realmente fue en una feria de emprendedores a la que fui, que es promovida por el INADEM. Ahí obtuve toda la información de un crédito, crédito joven, apliqué al programa, realicé mi plan de negocios, realicé una incubación presencial, le llaman, en una incubadora de negocios que se llama UNIMOS. Ahí hice todo el plan, mandé mis papeles al INADEM, te hacen un trámite, te hacen observaciones, la verdad, te hacen recomendaciones que son muy valiosas también para que tú las tomes en cuenta y ya una vez que tú concretas tu proyecto, pues salga de la mejor manera, ¿no? Y la verdad, el INADEM nos apoyó en este caso a mí bastante. Claro, sobre todo no emprender ahí a lo loco, ahí como cae, ¿no? Exacto. Sino tener un seguimiento, una metodología, es la importancia del Instituto del Emprendedor. Brevemente sí me gustaría que nos comentaras un poco tu perfil, digo, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? En fin. Pues mira, yo soy contador, orgullosamente, del ITAM. También tengo estudios de maestría ahí en el ITAM, un MBA. Siempre me dediqué a lo financiero, pero mi pasión siempre fue promover lo mexicano. Entonces ahorita puedo concretar ese sueño que tenía de tener mi propio negocio. Y pues gracias también al INADEM que me permitió... O sea, el crédito que nos dieron hizo la diferencia entre abrir o no abrir, ¿no? Entonces la verdad fue muy bueno. Pues interesante lo que nos comentas, Julián. Gracias por venir, por contarnos esta historia. Te deseamos el mayor de los éxitos, porque también contribuyes a la sociedad a generar empleos, a inspirar a otros jóvenes que quieren emprender negocios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que se esté viendo México al día. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa. Pues sí, hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. y como parte de esta cruzada, el sector salud de México se ha unido a la campaña Amate. En uno de los videos de esta campaña usted puede ver al secretario de Salud José Narro y a los directores del IMSS y del Issste invitando a las mujeres a realizar acciones como la autoexploración y las mastografías de verdad. Hay muchas mujeres que a veces hasta por flojera no acuden a realizarse este tipo de estudios. Es importante decirlos que estar al pendiente de nuestra salud va a ser la diferencia entre poder o no vencer estas enfermedades. Así es, hay que querernos como mujeres, hay que recordar también que el cáncer de mama afecta a los hombres en una pequeña proporción. El secretario de Salud puntualizó que todos los sectores, como estamos viendo ahí, hombres, todos, tenemos que unirnos y sumar esfuerzos para un bien común como es la salud. Nada más para que usted se dé una idea. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay una campaña de prevención, evita en un gran porcentaje la muerte de mujeres. ¿Por qué? Porque se detecta a tiempo la enfermedad. Lo que tenemos que convencernos es de que parte del éxito esté en nosotros, en cada uno de nosotros. La salud tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer. Los directores del Issste y del IMSS anunciaron que en la primera institución se van a realizar más de 100 cirugías de reconstrucción mamaria con los expansores correspondientes y el Seguro Social va a realizar todo este mes mastografías gratuitas. Más certeza y agilidad al diagnóstico especializado. Estas acciones significan una inversión adicional al esfuerzo institucional que realiza el Issste de 160 millones de pesos que se encuentran precisamente mejor invertidos. Tenemos que ir más allá de la medicina curativa y entender a la salud de una manera integral, haciendo de la prevención el eje fundamental. Según la OMS, el cáncer de mama se ubica entre las principales causas de muerte en mujeres. En México, ya lo dijo Reyes, al igual que en la media mundial, el 25% de los cánceres de mujeres son de mama. Le vamos a presentar el testimonio de algunas mujeres que han padecido esta terrible enfermedad. El cáncer de mama puede entenderse como una de las enfermedades más devastadoras, tal vez como un fenómeno o como una estadística. Pero cuando se conocen los rostros con nombre y apellido de quien la padece, el panorama es completamente distinto. No distingue edad, condición económica, religión o país. Para todas las mujeres cuya historia es diferente, esta enfermedad las une en un proceso de recuperación muchas veces tortuoso. Mastectomía, quimioterapia y radiación son palabras en su vida diaria. Siempre es una mutilación y aparte se siente uno un poquito devaluada. Pero yo doy gracias a Dios que haya sido en este tiempo, que ya tengo 71 años, porque ya mi tiempo de trabajo, mi tiempo de madre para educar y todo eso ya pasó. Si esto me hubiera tocado cuando mis hijos estaban chicos, yo creo que sí hubiera sido muy difícil, pero no. Además del temor a la muerte, el dejar de trabajar, el alejamiento de la pareja, la resequedad en la piel y hasta la caída del cabello, son algunas de las batallas que estas mujeres libran cada día. Lo más impactante fue el pelo. Sí, porque la gente se le queda uno así viendo como... Ay, pues es inevitable. Luego, luego dice uno, tiene cáncer, tiene cáncer. Y siempre el cáncer le dice, pues es un castigo de Dios. Algo malo hizo puesto que le pasó esto. Cuando a uno le dicen, tiene cáncer, luego dice uno, ¿por qué yo? Pues también es muy feo, porque yo me sentía la mamá de Tarso. Y ahora, ya con el otro, me sentí, me bajó mucho la... Pero no quiero ponerme gusto, no quiero ponerme nada. Entonces, me siento bien. Para mí, yo ya me siento a gusto, ya estando... Me siento bien. Gracias a Dios. A veces no valoramos la vida, ¿no? Y ya viendo este... Y viéndonos en esta situación, la valoramos, más que nada, ¿no? Y pedirle a Dios que, pues hasta que Él quiera, y pedirle que ahorita también lo hemos terminado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en este país mueren en promedio 15 mujeres al día por cáncer de mama. Al año, más de 23 mil mujeres son diagnosticadas. Y la cifra va en aumento. Es la patología maligna más común en las mujeres, por arriba de los 20 años. De hecho, en el 2012 fue considerada en México la segunda patología con mayor número de muertes en mujeres. Factores como el sobrepeso y la obesidad, poca actividad física, tabaquismo, ningún embarazo y factores genéticos aumentan el riesgo. Realizar acciones de prevención hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Para México al día, Jacqueline López Zárate. Hacemos contacto con la doctora Luz María González Robledo. Ella es académica e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctora, antes que nada, muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Pati. Y Omar, muchísimas gracias por la invitación. Y usted nos va a hablar del libro Salud de Mujeres de Origen Indígena en Morelos, el cáncer de mama, del cual es coautora. Doctora, ¿por qué el tema del cáncer de mama y por qué específicamente en este grupo de indígenas? ¿Qué encontraron? ¿Qué les motivó a hacer esta historia? Bueno, Pati, lo que pasa es que hemos sido un grupo de investigadores que hemos pertenecido al Instituto Nacional de Salud Pública y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos interesados precisamente en este tema, en el tema de la salud reproductiva, de las mujeres, de la salud de las mujeres. Y desde 2008 estamos haciendo investigación precisamente sobre el cáncer de mama, dado que es una enfermedad que está en ascenso en nuestro país. Se hicieron algunas investigaciones, se han hecho muchísimas investigaciones. Nosotros hacemos investigación desde la salud pública y desde las ciencias sociales, entendiendo un poco el fenómeno, qué pasa con estas mujeres, la trayectoria de las mujeres con cáncer de mama hacia los servicios de salud, cómo llegan, qué dificultades tienen, qué obstáculos tienen que pasar para poder llegar a un diagnóstico oportuno y que se les haga el tratamiento. Entonces, vimos, digamos, en algunos estados del país, en algunas de las zonas urbanas, y estuvimos viendo precisamente toda esa trayectoria hacia la búsqueda y obtención de la atención a la salud. Y luego nos preguntamos, muy bien, si estas mujeres que tienen las oportunidades de estar en el medio urbano, que tienen los servicios de salud cerca o relativamente cerca a sus casas y tienen tantos obstáculos para ese diagnóstico temprano, que ya sabemos, es, digamos, la diferencia entre una sobrevivencia mayor y menor, entre más rápido se diagnostica el cáncer, pues más posibilidades de recuperación tienen las mujeres. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasaría con aquellas mujeres sin tantos recursos económicos? La población indígena en este país es población vulnerable, es población que, de acuerdo, digamos, a las estadísticas oficiales, son poblaciones, digamos, que tienen un rezago en salud, que tienen mayores dificultades para llegar a los servicios de salud, y eso fue lo que nos motivó a hacer este estudio específicamente. Nosotros hicimos este estudio en Morelos específicamente, fue el contexto en donde nosotros hicimos, digamos, esta primera exploración, lo hicimos en algunas poblaciones con mayor asentamiento de mujeres de origen indígena, que una precisión habría que hacer, y es que aquí en Morelos no hay ninguna población que sea monolingüe, todas son bilingües, todas hablan español, muchas de estas mujeres también hablan su lengua indígena, que generalmente es el náhuatl, pero entonces, digamos, tienen también un poco menos de barreras con relación a otros estudios que se han hecho en el país en donde hay mujeres que solamente son monolingües, que esa situación, digamos, que las hace mucho más vulnerables en el momento de los servicios de salud. Y sobre todo creo que usted dijo la parte elemental, independientemente de la mujer, la clase socioeconómica o la zona donde venga en el país, que es el diagnóstico temprano y oportuno, y esto es fundamental tanto en los sistemas públicos de salud que logren detectarlo como la cultura de las mujeres, y creo que ahí radica la parte esencial. Así es, porque estas mujeres, además de tener barreras, digamos, geográficas o de acceso a los servicios de salud, pues también se enfrentan a una serie de costumbres, de mitos que hacen que se retrase la detección de la patología mamaria y entonces se retrase el diagnóstico, sobre todo para estas mujeres. Doctora, brevemente, mire, por cuestión de tiempo ya habrá oportunidad de invitarla aquí al estudio. Doctora, la gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué está aumentando el cáncer de mama en las mujeres específicamente, cuando sabemos que la parte genética juega un papel importante? Bueno, mira, eso tiene muchísimas causas, es multifactorial. Una de las causas que podríamos ver es el cambio demográfico que está teniendo nuestro país. El cáncer de mama específicamente está muy relacionado con, digamos, el envejecimiento de la población. Entonces, las mujeres estamos más expuestas, digamos, a edades mayores. Entonces, esa podría ser una de las causas por las cuales se está detectando mucho más el cáncer ahora. Perfecto. Pues sí, vivir más nos pone en mayor riesgo de sufrir enfermedades. Doctora Luz María, muchas gracias por estar en México al día. Ojalá, Omar, que haya oportunidad, ¿verdad?, de poder platicar con ella en vivo ante esta problemática que implica el cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte de las mujeres en este país. Y lo aborda desde una perspectiva muy interesante, la doctora. Así que la esperamos pronto, doctora. Gracias por estar con nosotros en México al día. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta pronto. Autoridades federales detienen en Veracruz a dos mujeres involucradas en el caso Javier Duarte. Pemex alista alianzas para realizar trabajos de exploración y extracción en Campeche. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, Cepeda, afirma que el Ejército se encuentra fuerte y vigoroso. El Ejército está vigoroso, entregado, dispuesto y atendiendo a la sociedad. Las zonas económicas especiales tendrán beneficios fiscales para las zonas más rezagadas del país. Estamos trabajando sobre incentivos fiscales de ISR, IVA, Regimenado Anero Especial. Cancún, Quintana Roo, es la ciudad más próspera de México, de acuerdo con la ONU y el Infonavit. Niños son las principales víctimas de armas de fuego en Estados Unidos. Y en los deportes, Lorena Ochoa fue seleccionada para ser parte del Salón de la Fama del Golf Mundial en el 2017. Y de este mundo real, cada vez más virtual, saludo con gusto como todos los días, Ana Cristina Olvera, Ana Cris. Buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati y Omar. Así es, como bien lo mencionas. Nos estamos haciendo cada vez más virtuales. Y hoy que estamos en la víspera del debate entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump, las redes sociales siguen cobrando fuerza, siguen cobrando importancia y siguen haciéndose un elemento bastante innovador para poder medir cómo es que van a ser los resultados de estas elecciones en Estados Unidos. Hace unos días se anunció que Facebook serviría como herramienta para recordar principalmente entre los millennials que ejerzan su voto en las próximas elecciones de Estados Unidos. Facebook activó un recordatorio en algunos estados que funcionó bastante bien, causando un pico en los registros. Ahora esta red social se transforma en una especie de casilla digital. Pues los usuarios a partir de ayer, 18 de octubre, tienen la opción de exponer en esta plataforma su apoyo a uno de los candidatos por la Casa Blanca. Como si fuera un like, ahora las páginas de los candidatos tendrán activadas las pestañas de aprobar en las que los usuarios podrán externar su apoyo de manera pública a los candidatos. Facebook está respaldando la privacidad de sus usuarios, por lo que pueden compartir que apoyan a los candidatos con los casi dos millones de usuarios que se registran de manera mensual o únicamente que sea visto por sus amigos de la red social. Los registros de cliqueos en la opción aprobar serán reflejados directamente en la página oficial de Facebook. ¿Por qué es diferente a un me gusta común y corriente que se le pudiera dar a Hillary Clinton o a Donald Trump? Bueno, porque hay muchas personas que no necesariamente apoyan la campaña, pero sí le dan me gusta para seguir las publicaciones y así poder estar informados de los movimientos. Pero ahora será una opción completamente diferente mediante la cual se podrá apoyar, se podrá externar de manera explícita que se apoya a este candidato. Ya veremos cómo funciona, es la primera vez que se hace en esta red social y seguramente que también ayudará a dar indicadores muy claros de hacia dónde van las tendencias para las próximas elecciones. Y bueno, sigamos con este tema porque nuevamente las mujeres de Hollywood levantan la voz para hacerse escuchar. Meryl Streep, Amy Schumer, Rose McGowan, Lena Dunham y Amber Tamblyn, entre otras, a través de un video apoyan a que jovencitas que han sido víctimas de acoso sexual o mujeres de todo tipo lo expresen. Bajo el título No está bien, estas mujeres emprendieron una campaña ayer de denuncia en contra de las agresiones que el candidato republicano Donald Trump ha hecho con sus palabras en contra del género femenino. El video que fue producido por Pro Clinton expone el audio filtrado de 2005 en el que Trump narra su acoso a mujeres o que se expresa de manera bastante irrespetuosa hacia cómo tratar a las mujeres. Con el video se pretende transmitir la importancia de que hombres en posiciones de poder y con este tipo de acciones se están diciéndole al mundo que está bien comportarse de esa manera y ellas expresan su desacuerdo al respecto. Vamos a verlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Sabes? Como, estás hablando de nos harás, nos harás. Como, eso es bien. No 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 es bien. ¿Seriously? Que decides como estas mujeres influyentes, mujeres poderosas, intentan decirle al candidato Donald Trump que expresarse de esa forma no está bien. No es una charla de muchachos ni tampoco de un vestidor, como nos decía bien nuestro compañero Daniel, que los deportistas también han expresado su opinión al respecto y dicen, así no nos expresamos y esto no está bien. Y bueno, vayamos a otros temas, vamos ahora con temas de energía, de tecnología, de la energía. Y es que Tesla, con el firme objetivo de aprovechar al máximo la energía renovable, firmó un acuerdo con la empresa japonesa Panasonic. Se unen para llevar a cabo un proyecto que consiste en potenciar la energía eléctrica a través de celdas y módulos solares. El próximo año estas empresas comenzarán a trabajar en conjunto con la fábrica de SolarCity, con sede en Búfalo. Y para comenzar con el apoyo del CEO de Tesla, Elon Musk, que también es un empresario espacial, aquí lo hemos mencionado mucho, con SpaceX, planea hacer la compra de la fábrica SolarCity, sin embargo aún está en gestión por conseguir un mejor precio. Esta no es la primera vez que Tesla y Panasonic trabajan juntos, pues en el pasado la empresa japonesa realizó las baterías de los Tesla Model 3. El líder de Tesla pretende que su trabajo en la tecnología inteligente del hogar se refleje en la eficiencia de la energía solar a través de celdas y módulos para eliminar la dependencia de la red eléctrica y que pueda ser comercializada a bajo costo. Lo está haciendo primero ya con los Tesla motos en los automóviles, haciendo que los autos sean independientes, que se manejen solos y además se carguen con energía solar. Ahora pretende llevar esta tecnología hasta los hogares y poder así independizarnos, tener independencia energética. Una tecnología verdaderamente interesante y un esfuerzo que tendremos que seguir. Esta es la información, que tengan excelente miércoles. Gracias Ana Cristina y Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, dictó una conferencia magistral en la UNAM. Al hablar de los juicios por delitos de lesa humanidad en Guatemala, así como de sus aportes a la jurisprudencia y a la justicia universal, dijo que para evitar esto se deben de fortalecer las instituciones de impartición de justicia. Preparémonos todos para ser víctimas de la impunidad. Y yo creo que, por eso yo pienso que no es un asunto solo de un país. También habló del caso Ayotzinapa, dijo que se debe tomar en cuenta la verdad de las víctimas. Las víctimas tienen que jugar un papel de primer orden y cómo el impacto social va creciendo al lado de un impacto de investigación técnica científica. De acuerdo con el índice de ciudades prósperas del país realizado por la ONU y el Infonavit, el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, es decir Cancún, es el municipio más próspero, pero además también más bello. Vea usted, espectacular Cancún. Según este análisis obtuvo un puntaje de 66.44 puntos. Los criterios que se tomaron en cuenta fueron cómo están las ciudades, cuál es la demanda de las mismas, el crecimiento futuro y cómo incidir en dicho crecimiento de manera sustentable y con mayor productividad. La Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil inicia una nueva era en el Parque Bicentenario. Cambiar de sede le permitirá a la FILIG consolidarse como uno de los más importantes proyectos de promoción del libro y la lectura. Esta feria, y vale la pena decirlo, es probablemente la primera del mundo en su género. Está la Feria de Boloña, pero la Feria de Boloña no tiene un programa, primero, un programa artístico, y segundo, no tiene la venta de libros. En su nueva casa la feria contará con un mayor número de espacios, lo que le permitirá ampliar su programación. Empezamos a ver ya una gran demanda de stands, sobre todo de escuelas y de editores para poder participar en ella. En sellos editoriales estamos creciendo el 210%, en actividades artísticas y culturales un 43%, en presentaciones editoriales 65%. Ubicado en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, el Parque Bicentenario vinculará a la FILIG con cinco delegaciones de la Ciudad de México y dos municipios del Estado de México. El Parque Bicentenario recibe en promedio al año dos millones de personas, por lo tanto el recibir en una semana a 400 mil gentes va a ser algo que va a darle una difusión al Parque Bicentenario. Es un espacio que sí me parece que está desperdiciado. Es un lugar que cuando la gente lo conoce, pues se impacta, se maravilla y pues queda todo el mundo encantado de querer regresar. En su programa de visitas escolares, la FILIG atenderá a 48 mil estudiantes. Ofrecerá alrededor de 2 mil 500 actividades, en las que participarán 1 mil 300 casas editoriales, con cerca de 50 mil títulos. Además, habrá 2 mil 20 sesiones de talleres de lectura y 292 actos de narración, así como 300 presentaciones de libros y 87 espectáculos musicales. El festejo libresco se desarrollará del 11 al 21 de noviembre en la Ciudad de México. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El escritor, historiador y periodista mexicano Héctor Aguilar Camín será reconocido en la Fe Internacional del Libro de Guadalajara, con el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez. Aguilar Camín será distinguido en la FIL por su trayectoria en el campo del periodismo nacional, particularmente en proyectos como la revista Nexus, que actualmente dirige. El legendario músico estadounidense Chuck Berry, uno de los grandes padrinos de rock, anunció en el día de su cumpleaños, hoy usted, 90, que lanzará su primer disco de estudio en más de 35 años. La nueva producción titulada Chuck saldrá a la venta en 2017 y será compuesto principalmente por canciones nuevas y originales, grabadas y producidas por el propio Berry. Vale la pena llegar a esa edad con esa lucidez y esa energía. Y ahora le vamos a presentar el reportaje que hizo Notimex sobre el Festival de Música Tradicional Mexicana Son para Milo. Las actividades del Encuentro de Música Tradicional Mexicana Son para Milo se encuentran listas para dar inicio a la 15ª edición. Son para Milo es un movimiento cultural que tiene como objetivo o propósito la promoción de la música tradicional mexicana. Es su principal eje, pero dentro de ello está también incluido otros elementos culturales como la danza, la gastronomía y las artesanías. Indudablemente también para darle un poco de mayor realce y sustento a toda esta actividad que hacemos, le adherimos también conferencias, talleres y presentaciones de libro que de alguna manera académicamente lo fortalecen y hace que no sea como un proyecto a la deriva, sino que realmente tenga un propósito con filas. Con 300 músicos y 120 agrupaciones, el encuentro se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre. La parte musical vinculada con la dancística es nuestro otro eje fundamental. Y lo hacemos así porque todos los asistentes no solamente tienen la posibilidad de escuchar la música tradicional del país, sino tienen también la oportunidad de interactuar con todos los músicos que empiezan a exponer su talento y sus géneros musicales y establecemos una inmensa tarima en donde todos pueden estar bailando las 12 horas que dura cada una de las jornadas que tenemos prevista para este 15º encuentro de música tradicional. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez, Notimex. La ópera de Pekín, la ópera de Pekín de la provincia de Winsu se sumó a la conmemoración por el 400 aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra con el montaje de la obra Don Quijote, el caballero andante en la alóndiga de Granaditas. La compañía integrada por 40 músicos y actores ofreció un espectáculo basado en la obra de El Quijote, por supuesto, como parte de las actividades del 44 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, quien por cierto ayer también estuvo Tomatito. En México es tu museo. Durante el periodo virreinal, Chapultepec fue apreciado como un lugar de descanso y esparcimiento. Por ello, se construyó en la base del Cerro Un Castillo. Durante la Guerra de Independencia, el edificio estuvo abandonado hasta 1833, cuando fue decretado sede del Colegio Militar. El 12 y 13 de septiembre de 1847, el castillo fue bombardeado por el ejército estadounidense, causándole serios daños. Cuando Maximiliano y Carlota llegaron a gobernar el país, decidieron utilizar el castillo como su residencia imperial en 1864. Luego de ser casa presidencial de varios mandatarios, finalmente, en 1939, el general Lázaro Cárdenas decretó el castillo como sede del Museo Nacional de Historia. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos al resumen. Estados Unidos extradita a nuestro país al empresario mexicano de origen chino, Shen Li Yegón. Se le considera probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Detienen a dos mujeres involucradas con empresas fantasma en Veracruz. El presidente Enrique Peña Nieto inaugura en Puebla viaducto elevado. Hubiera mezquindad auténtica si regateáramos esfuerzos para que obras como la que hoy inauguramos o cualquier otra pueda realizarse. Además reconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la seguridad del pueblo. Ustedes dan ejemplo a todos los mexicanos de amor a la patria en su diario Actuar. Esta tarde se llevará a cabo el tercer y último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y en los deportes, mexicanos abren en las series de campeonato de las Ligas Nacional y Americana. Gracias, fue un placer estar con ustedes esta mañana de miércoles que pasa un excelente día. Voy a otra cita a las seis y media de la mañana. Mientras tanto, muchas gracias a Griselda Llebra. Gracias a ti, Ana Cris. A ti también, Dani, Omar. Gracias por sobre todas las cosas a usted que nos acompaña. Siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Paz y la día. Hasta la mañana. Gracias a ti, Ana Cris. Gracias a ti, Ana Cris.